En este vídeo te mostraremos los 10 mejores juegos para un jugador que se lanzarán en 2023 y algunos para 2024. Estos juegos tienen gráficos impresionantes, tramas emocionantes y una jugabilidad increíble, así que sin más preámbulos vamos a comenzar con The Ad Stranding 2. Hidao Kojima, el creador de The Ad Stranding, confirmó en los The Game Awards que está trabajando en la secuela del juego, aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento. El primer tráiler de esta nueva entrega fue presentado por Geof Kizzly y sigue la misma línea misteriosa y casi de terror que la primera parte, con un Sam Porter envejecido similar al personaje de Snake en Metal Gear Solid 4. Kojima también mencionó que la pandemia ha sido un factor determinante en la reescritura del guión y que está trabajando en otro juego completamente diferente, además de proyectos audiovisuales que anunciará pronto. Es importante destacar que The Ad Stranding 2 es solo un título provisional y podría cambiar antes del lanzamiento, que podría ser en 2024 para la consola PlayStation 5. No, 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 no. Es hora de ir a la carretera y empezar un nuevo viaje. Ration. So let love warn you Till the morning Hello? No! Allá por 2014, los jugadores fueron sorprendidos por la llegada de Lords of the Fallen, un juego que se ganó el corazón de muchos. Desde entonces, se ha esperado con impaciencia la secuela, pues bien, ya tenemos un vistazo a lo que será de Lords of the Fallen. El juego se está desarrollando para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, utilizando un Real Engine 5 y el mundo será más de 5 veces más grande que el original. La historia se sitúa más de 1000 años después del juego anterior y tendrá un enfoque en la narrativa con combates rápidos y desafiantes. Además, este juego contará con una nueva característica, el juego cooperativo, lo que significa que podrás acompañarte con otro guerrero para luchar contra tus enemigos. El juego será lanzado a finales de año y no podemos esperar para conocer más detalles de esta emocionante aventura épica, así que prepárate para sumergirte en el mundo oscuro de The Lords of the Fallen. Vanquish the darkness, The Lords of the Fallen, wishlist now. Han pasado más de 3 años desde que Star Wars Jedi Fallen Order llegó a las tiendas y la verdad es que ha sido un gran éxito tanto para la prensa como para los usuarios. Ahora, EA anuncia la secuela, Star Wars Jedi Survivor, que llegará a PC, PS5 y Xbox Series X y S a lo largo del próximo año. Respawn Entertainment, el equipo detrás de Fallen Order, volverá a dirigir este nuevo título de la saga Star Wars. Con veteranos de la industria del videojuego como el director de God of War 3, Stig Asmasent, el juego promete sorprendernos nuevamente. Muchos rumores y pistas apuntaban a que EA lanzaría un videojuego, de una gran IP, antes de marzo de 2023, incluso un error en Steam reveló la fecha de lanzamiento de la secuela de Fallen Order, pero la verdad es que solo sirvió para alimentar las especulaciones. Finalmente, en la gala de los The Game Awards 2022, EA mostró un nuevo trailer gameplay de Star Wars Jedi Survivor y confirmó que podremos disfrutar del juego el próximo 17 de marzo de 2023, así que la espera ha terminado. The Jedi is a threat. Now that we have this, As long as we fight, Hope survives. Warhammer 40.000 Space Marine 2 se lanzará en 2023 según la editora Focus Entertainment y la desarrolladora Saber Interactive. Durante The Game Awards 2022 se mostró el primer gameplay del juego, el cual se centra en la acción en el universo Warhammer 40.000. El juego se presenta como un juego de acción en tercera persona donde el jugador asume el papel de un marín espacial, un guerrero sobrehumano que protege a la humanidad, con un juego rápido y fluido, con la mejor experiencia de Saber Interactive. La edición para coleccionistas incluye una figura de Titus, un libro de arte en tapa dura y una caja metálica, que ya se puede reservar. No pierdas la oportunidad de vivir la emoción de ser un marín espacial en Warhammer 40.000 Space Marine 2. ¿Cómo es un marín espacial? es un videojuego de acción en primera persona con toques de supervivencia que se lanzará el próximo mes de febrero. El título desarrollado por Minfis nos trasladará a un Moscú alternativo en el que los usuarios tendrán que arreglárselas para devolver la paz a un terreno convulso y peligroso, destrozado por el inminente colapso de una todopoderosa y omnipresente Unión Soviética. El videojuego nos llevará a encarnar a un veterano agente de una Unión Soviética que jamás se ha disuelto y que sigue obteniendo rédito del absoluto control de la población, así como desarrollando inventos como Internet, hologramas y otras tecnologías avanzadas. Como miembros del partido obtendremos poder ilimitado de la organización, teniendo que investigar como parte de un proyecto secreto del gobierno, un extraño incidente. Pronto nuestro protagonista descubrirá que deberá combatir en un entorno de locura y paranoia plagado de enemigos en forma de nazis, disidentes y entes robóticos de todo tipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bandai Namco y From Software buscan ofrecer un nuevo juego de acción a partir del conocimiento adquirido durante el desarrollo de las series Dark Souls y Elden Rim. La larga trayectoria de From Software en el sector de los juegos de robots y su característica jugabilidad sólida harán de Armor Core 6 Fires of Rubicon una nueva experiencia de acción. En Armor Core 6 Fires of Rubicon, los jugadores ensamblarán y pilotarán su propio robot con maniobrabilidad 3D para moverse libremente en frenéticas misiones tridimensionales. Lucha en desafíos complejos y sobrepasa a tus enemigos con movimientos dinámicos que aprovechen al máximo el combate a distancia y cuerpo a cuerpo. Los jugadores podrán disfrutar de una gran variedad de acciones que sólo se pueden realizar con robots. Este espectacular juego con fecha aún sin confirmar, saldrá a lo largo de 2023 para varias plataformas. Xenua Saga Hellblade 2 se anunció allá por 2019, aunque sin apenas detalles, por lo que llevamos mucho tiempo esperando para saber cuándo saldrá. Mientras que en diciembre de 2021 se presentó un tráiler de juego que parecía bastante pulido, en junio Ninja Theory nos informó de que el juego aún no estaba en plena producción, por lo que es probable que aún se encuentre en una fase bastante temprana de su proceso de desarrollo. Eso significa que no apostaríamos por una fecha de lanzamiento anterior a finales de 2023, aunque 2024 también es una posibilidad muy realista. Hellblade 2 se está desarrollando para Xbox Series X y Series S, así como por el para PC, y no saldrá en ninguna otra plataforma. De momento no sabemos cuál será el hilo conductor de la historia, pero el tráiler de juego de diciembre de 2021 sugiere que la jugabilidad será bastante familiar. Dicho esto, dado el aumento de escala que Ninja Theory está aplicando, el sistema de combate debería ser más intrincado y gratificante, con más tipos de enemigos a los que enfrentarse y sobre los que prevalecer. El aspecto visual es asombroso, llevando al límite las nuevas consolas de Microsoft, y estamos impacientes por ver cuanto más nos espera. ¡Suscríbete! 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 Si The Callisto Protocol es un heredero espiritual de Dead Space, es evidente que Judas también lo es de la saga de Dios Shock. El primer tráiler publicado en los Game Awards ha permitido echar un vistazo a parte de la jugabilidad de este shooter en primera persona, y por supuesto ambas obras comparten características similares que encantarán a los amantes de la saga de Irash en el Games. Ken Levin por ahora parece que ha firmado una obra que sigue partes de la fórmula que le dio el éxito en su día, pero con una trama renovada y unos aspectos visuales que desde luego son muy buenos, o por lo menos es lo que nos ha transmitido esta primera toma de contacto con el título. Judas se lanzará previsiblemente este año 2023 para consolas de nueva generación y PC. Recordad que también se está desarrollando una nueva entrega de Dios Shock, que tardaría todavía un tiempo en llegar a consolas. ¿Sabes qué? Ellos son correctos. ¡Es peligroso para vosotros aquí! Inmortals of Abeum es un shooter de magia en primera persona para un jugador que será editado por EA Originals en 2023 para PC, PS5 y Xbox Series X y S. Los desarrolladores prometen un juego de disparos, revolucionario, ambientado en un universo mágico en conflicto al borde del olvido, donde se ofrecerá una campaña cinematográfica y visceral para un solo jugador. El director ejecutivo de Ascendant Studios concluye, lo que empezó como una idea alocada y emocionante ha crecido hasta un juego triple A. Me emociona tener la experiencia y los recursos de EA a nuestras espaldas y no puedo esperar a que todos jueguen este juego increíble y emocionante. Este emocionante videojuego, Vigilens 2099, te transporta a un futuro cyberpunk, donde te pondrás en la piel de un cazarrecompensas en la densa ciudad de Prey City. Con elementos de acción y rol, podrás explorar esta futurista metrópoli a pie o a bordo de vehículos terrestres y aéreos, incluyendo coches voladores. Desarrollado por el estudio independiente en Buidante Studios y con Unreal Engine 5, el juego ofrece una experiencia visual espectacular. Como ex-Fed, tendrás la oportunidad de escalar desde el fondo de una ciudad plagada de crimen hasta la cima, capturando o matando recompensas y mejorando tu equipo. Por el momento no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, pero estará disponible solo para PC, posiblemente para 2024. Hasta aquí nuestro top 10 de los mejores juegos para un jugador que llegarán este 2023 y 2024. No te olvides de compartir con nosotros tus juegos favoritos en los comentarios y no pierdas la oportunidad de jugar estos increíbles títulos. Gracias por vernos, suscríbete para más contenido como este y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!